de curas bueno voy a dejarle que se muera de hambre y de sed me quito de encima esto y como no tenemos mucho espacio van a ser dos viajes como ven la primera vez que vamos a hacerla vamos a ir con puro palanquetas y las armas pesadas que ya tenemos lo de siempre antes de comenzar no nos olvidemos que este juego es de procesos y hay que hacer varias cosillas, ponemos a hacer el carbón como es ya de costumbre a ver, me llevo esto completo el carbón y pongo esto, perfecto y llenamos de los hornos todo lo que sea que dice, yo tengo que farmear fresno pero no tengo tiempo para armear fresno es super pesado ahí si no te puedes desconcentrar en el fresno si no hay punto de error porque te puedes morir y ahí si duele en esa zona si duele perder las cosas a ver dice así cuánto se necesita para una palanqueta 7 de hierro 3 de cuero normal cosas que si se obtienen fácil a ver muchachos aquí es un poco de tela nada por aquí un poco de cuero que aún no tenemos demasiado cuero pero bueno cuero, cuero telas ponemos aquí esto que se nos muera de hambre y de sed mientras dejamos puestos las cosas en orden ¿dónde está? ya está aquí ¿qué dice? a ver estamos bien por aquí a ver de aquí me llevo esto para hacerme vendas al menos lo que pueda hacer de vendas ¿no? y dejemos de aquí que se muera ¿qué dice? amigo aprecio a la gente que tiene el todoterreno tiene mis respetos yo yo apenas tengo la moto nivel 14 porque tiene como te digo tiene muchas cosas pero la idea es poder completar todo de la mejor manera ok a ver van a hacer varios viajes muchachos hasta el búnker como no tenemos mucho espacio hay que ir y dejar cositas creo que incluso me podía haber ya ido y regresar sin cosas encima pero bueno a ver de entrada tenemos siete vendas me llevo tres botiquines me llevo la comida y el agua porque el primer viaje siempre va a hacer falta eso lo básico ya por acá no tengo mucho acá tampoco tengo tanto aquí lo que vamos a hacer tres de cuero tengo yo estoy igual sin nada mira estoy con tres o sea en la cuenta grande siempre tengo un cofre completo pero ya es por precaución mía aquí nos vamos a llevar dos armas más de fuego por el tema de que nos puede salir este nos van a intentar matar a lo que lleguemos que dice si yo pude nueve meses obtener el todoterreno todos pueden claro que compré pases obviamente es eso el tema también es eso de los pases a ver déjame ver por acá si tenía para hacer esto necesito las placas necesito bastante cuero también no sé si tengo tanto cuero como para hacerme ese traje algo de cuero que tengo aquí tengo seis de cuero veamos que podemos combinar me llevo este traje me llevo estos no estos voy a mejorarle pantalón bueno tengo tengo solo para mejorar voy a mejorar el pantalón ya con esto lo mejoramos ok solo los zapatos entonces zapatos mejorados el pantalón que está ya roto que más me llevo este otro pantalón a medio gastar tengo buen chaleco y que más tengo por aquí cuando dejemos la goma la piel también dejemos que me pide para hacer esto no este no para hacer esto a este está fácil completar pero yo no tengo esta ya no está fácil completar ok estamos ahí me voy puesto el arma me voy puesto las vendas no tengo gorro nada más y en el primer viaje voy a llevar las armas pesada pesada que más en medida de lo posible gastar solo palanquetas vamos a ver cómo nos va por el hecho de no tener muchas mods y nos fuimos como ya saben igual aquí está el código del bunker que sirve para hoy vi que juegas cod mobile yo también lo juego es verdad nico juega cod creo que apex no jugabas verdad a ver aquí muchachos del tema tengo el arma no sé si ponerme el arma completa bueno en caso de que me falte me van a hacer correr déjenme ver por si acaso si tenía ya el sprintar aquí sugerencia venir ya con el sprint para que puedan correr en caso de emergencia a ver aquí y mira aquí es acceso concedido abrimos oye pensé que habían enemigos de aquí ya han cambiado eso han limpiado ok entonces me vuelvo a cambiar pensé que habían enemigos antes salían enemigos de aquí a ver ahí si estamos que dice por aquí déjenme ver esto hey locas muchísimas gracias por el follow y muchísimas gracias bienvenidos a todos muchas muchas gracias por ese raideito se agradece un montonazo que dice no te aparecen zombies ya no aparecieron que dice uy esos nombres muchísimas gracias por el por el por el follow a todos los que llegan como dice como dice bushonka este si you know me a ver you know me when you know me gracias por el follow thank you thank you so much gracias por el raideito y muchísimas gracias que dice oh muchísimas gracias thank you so much thank you so much thank you so much welcome everyone and I want to enjoy this stream ok muchachos pensé que me iban a salir zombies aquí pero no necesitamos abrir estas cosas y medianamente ordenar aquí nos dan algo de comida viene tela esto ok como dije nos va a hacer nos va a hacer falta varias cosas esto bueno hay que tratar de ver que se tiene por aquí abramos de una vez el código 69254 listo ha abierto el bunker ojillo ya saben aquí este ah miren otra arma un medio traje esto nos va a servir bastante aquí podemos dejar todas las cosas veamos por acá qué más podemos hacer gasolina para la moto más vendas esto me sirve vamos a ver hasta dónde podemos llegar de manera normal pilas estas cosas bueno todas esas cosillas sirven después para el reciclador más y para subir de nivel la moto más cosas para la moto chatarra cables tornillos bueno es bueno este también la media palanqueta no está mal la llave no sirve el martillo es de guardar para hacer modificaciones y aquí necesitamos ay caramba necesito bajar con esto me llevo esto y esto por si acaso pero de todos modos me voy a dejar matar es esto esto ahí perfecto y vamos a limpiar el lobby al menos sí vamos a limpiar el lobby a ver vamos para acá pam 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 aquí igual es comida y agua gratis sí esto y esto estas latas ya si quieren las coleccionan pero yo de momento no hasta no haber una utilidad realmente grande no las voy a llevar ok aquí vamos primero zombies que vamos a matar perfecto y esto nos va a hacer subir de nivel súper rápido también vamos hacia acá nice a ver por acá como que medianamente si golpe y nos agachamos lo más básico para poder matar al otro como que medianamente si me va si recuerdo bien como era de venir la primera vez así aquí a ver aquí nos vamos a quitar todo y vamos a dejar que nos mate ya saquese porque tenemos cosas que traer apenas traje la apenas traje la la parte inicial traje lo que es el este los primeros la ropa no ropa me dieron aquí traje curaciones traje armas me falta traer más comida y por si acaso algo para el traje no ah si los cupones que me regalar porque estoy solo con un cupón aquí lo vamos a dejar a un golpe ya a ver vente para acá y aquí recuperamos nuestro cadáver trayendo más cosas eh que dice por aquí yo las latas las guardo para reciclar mecánica creo que se sube rápido no he visto que sea mucho problema en subir esa la verdad traje ahí tengo que llevarme esto es verdad para el principio me lleve latas me voy a llevar esto ya me llevo 60 zanahorias por si acaso en caso de faltar me voy a llevar partes partes de un traje que si creo que te completo medio traje al menos para el inicio tengo esto ya ahí si vámonos vamos con ese dejemos el chaleco y lo que si voy a hacer es llevar más comida siento que me va a faltar comida y salud ahí pero bueno paso reciclando latas para que me den para que me den alguna alguna cosa media útil a ver aquí este de secundaria ok el traje puede servir ahí esto 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 pim pam pum vamos a recuperar vamos a recuperar las cosas y de ahí vemos como llevamos ya o hasta que ya se me llene la maleta y volvía volvía ya estando volvía ya estando reciclado que si hay una llanta una sierra cualquiera de esas cosas o hay ok se reinició bueno muérete estaba reiniciado ahora se le reinició el windows con eso cuponcito rayos nos va a tocar matarnos de nuevo pero bueno creo que no traje los cupones pero bueno no hay problema aquí abrimos igual que son de los primeros cupones que nos regalan perfecto ok me he puesto recogemos todo este es el arma que se necesita para pasar el inicio unas benditas por si acaso esto y ahí podemos ir tranquilitos hacia la primera zona como me llevo vendas me llevo el agua me llevo la comida igual como ya tengo designado espacios aquí voy a dejar lo que es las armas tengo esto esto me llevo esto esto me llevo el agua la comida voy a dejar me llevo por si acaso los botiquines para el frenético que más tengo no sé qué tan rápido se me vaya a gastar esto así que pongámosle por acá estas cosas van a ser para el frenético y me va a tocar regresar de a poquillo para ir sacando más cosas 20 40 por si acaso esto 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 cuánto hace 45 me sirve voy con esto y esto posiblemente para los frenéticos voy con esto para limpiar el inicio y me toca regresar así que voy con dos de estas no voy con una agua comida ya vamos me toca así o así regresarme la señal de tránsito es muy útil porque nos va a permitir limpiar esta zona fácil pero cuál es el problema que caminamos súper lento sobre esta superficie no es como la otra cuenta que ya se camina rápido mira por ejemplo aquí es golpe nos movemos siempre es tratar de estar alejados para poder pegar y alejarnos ahí lo ven ese es el problema también de pegarnos a las paredes nos van a golpear ahí cuidado y estando aquí es más fácil se le da el golpecito uy ahí me pegaron tratar de evitar esas cosas por ejemplo siempre al principio voy a hacer esos errores que nos van a pegar y en medida de lo posible hacer eso que se les pegue y poder corrernos a ver ahora esta arma ya no nos sirve vamos a cambiarla y aquí lo principal que vamos a recolectar son los cupones a fin de cuentas haciendo el primer piso creo que ya se tienen casi todos los cupones decías electrónica sí electrónica es es lo más fácil creo yo de completar a ver aquí ya sabemos por si acaso vamos a comer ya sabemos aquí nos acercamos golpe triple y corremos nos cambiamos de arma y aquí es tratar de correr evitando que nos hagan mucho daño y abajito nos hace 12 de daño con esta armadura que tenemos y aquí lo bugeamos ahí tratamos de pegarle como que si podemos el truco de pared subimos de nivel y vemos que nos dan de novedad por aquí suerte subamos no hay problema es lo más útil que hay por aquí ahora aquí va una parte pesadita a mi punto de vista si no se tiene mucha experiencia es pesadito a ver va esto nos equipamos ponemos de arma principal la masa y de secundaria el botiquín vamos a abrir esto y aquí con cejillo es ir agachados a pegarse hacia acá que en medida de lo posible que no nos vea el gigante aquí nos apegamos muy acá abajo pegamos y nos volvemos a agachar y lo mismo aquí con el otro mordedor pegamos y como ya nos ve el gigante lo traemos hacia acá aquí igualmente es esto que se venga por acá y aquí ya me dio miedo pero bueno a ver más acá ahí creo que está se buggeó se me buggeó ahí uff ok a ver perfecto ahí súper fácil nos demoramos porque el arma es de poco daño pero es un arma súper rápida así que sí o sí le vamos a pegar el golpe el único riesgo que tenemos es que nos pueda devolver también el golpe pero bueno como ven medianamente sí se lo hace fácil entre menos nos movamos se vuelve más fácil uff y que sí le estamos sufriendo también siento que está súper complicado por lo que estoy más acostumbrado solo al teléfono pero bueno ok primer frenético fuera buena recompensa un cupón rojo y aquí nos puede llegar algo de ropa para reemplazar lo que tengamos lastimado justo lo que decía pim pam pum pam aquí podemos dejar esto un ratillo porque vamos a hacer los otros enemigos y aquí nos cambiamos podemos usar vendas de momento aquí abrimos esto nos apegamos lo más posible aquí a esta pared para que se bugueen y de igual manera nos apegamos golpeamos y nos movemos mucho cuidado porque si hacen bastante daño estos también perfecto ahí se me atrofiaron los dedos pero bueno como ya sabemos que cada uno nos hace 11 ya se vuelve más sencillo solo contra uno perfecto perfecto de la que nos salvamos de ahí casi me pega ok se murieron los dos estamos bien subimos aquí bastante nivel de experiencia y bastante nivel del pase también por aquí lo que podemos recoger que son los tickets o los cupones como quieramos decirlos igual todo el tiempo tratamos de tener la salud al máximo aquí nuevamente me pongo un arma pesada porque sé que aquí vamos a pelear contra esto perfecto ojo tareas completas de ahí nos cambiamos a la palanqueta aquí no sirve porque vamos a dar un golpe triple y el otro tenemos que cambiarlo rápido y pegamos aquí directo 5 de daño no es mucho pero si se puede evitar es mejor vamos normalitos coque como vas brother bienvenido como va tu nochecita como te encuentras como ves nos encontramos en la cuenta mini y vamos estamos tratando de hacer su primer bunker aquí bueno me pongo vendas puede que me lastimen mucho vamos aquí sugerencia un golpe y se mueven y si les queda solo uno ya es golpe directo aquí abrimos esto aquí abrimos esto perfecto estamos bien ahí aquí veamos si es que nos dio algo bueno por acá nada interesante agua lo regular aquí igual nuevamente la comida a fin de cuentas nos ayuda bastante por el tema salud nos ponemos el arma pesada cambiamos nos agachamos y vamos por estos horondos que dice el truco de pared también aplica no claro obviamente quien no aplica truco de pared es porque le encanta gastar armas y vendas y medicina y todo lo que puedas gastar para curarte aquí por si acaso las vendas nuevamente ahí va y perfectamente podemos hacer aquí sin necesidad de que nos lastimen o en medida de lo posible que no nos toquen nice ya casi lo acabamos perfecto uy ya me quedé sin arma ojito vamos aquí perfecto que dice mañana nos vemos buena noche me agarró el señor nada descansa brother aquí la gente se puede ir cuando guste no hay tanto lío ya mañana nacer otro día y podemos estar nuevamente activos ahí perfecto a ver vente para acá perfecto uy no ahí está hey se bubeó esto se me volvió loco el teclado pero bueno qué raro se me volvió loco el teclado ahí estamos bien a ver si es que hay algo más por aquí benditas nos sirven ahora abrimos esto de igual manera es truco de pared los traemos y los ponemos por aquí hey bueno ahí no se bugearon bien a ver vamos para acá no sé si puedo bugearles aquí como se les bugea a los otros así se bugean igual nah se volvieron a mover y aquí me acorrala uno bien benditas a ver pam 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 aquí que se bugean ¿qué dice? imagínate un protocolo intentando hacer el truco de la pared con el frenético ay no me digas que moriste como que no tú no a ver vamos acá perfecto bueno hay bugeados no está mal como que sí podemos pasar tranquilamente estas partes hablando de pasar perfecto me falta encontrar algo que tape las nalgas ok bueno es un poco más fino pero ya todos modos ahorramos algo de salud ahí perfecto es un tanto demorado esto pero bueno se fue perfecto dos veces por jugarle al dios nea ¿qué estabas haciendo? ahí sí muy arriesgado morir dos veces nada había algo acá ah esto todavía no lo he abierto ok otra gorrita bueno me equipo esto 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 y me falta la pechera de reemplazo porque aquí es un o sea un frenético me falta por si acaso la pechera de repuesto y lo demás estamos bien a ver aquí ok tengo esto nos ponemos los botiquines y la sierra obviamente para darle golpe triple como siempre es el golpe triple lo necesario para pasar de manera más sencilla a cualquier enemigo aquí obviamente nos va a pegar no hay problema nos curamos abrimos y tratamos de buggearle aquí a ver ahí está perfecto le tomé super fino ahí no está mal perfecto muy bien se murió ojillo ahí que dice por eso recogí mis cosas y morí de nuevo para no perder nada hay maneras de que no te pegue este dándole golpe triple no casi siempre te va a pegar dependiendo la distancia del arma pero casi 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 seguro que te va a pegar vamos aquí tiendes con la guadaña o con la sierra pero no hay ningún otro ahí todo el tiempo te pegan así que hay que tener cuidado con esos golpes que sí duelen debes tener mucha suerte también para que no te peguen ahí este traje ya está roto pongamos la pechera de esta ya ok de aquí la siguiente parte se nos se nos vuelve a complicar porque aquí viene el primer reto la torreta que hay que ir directamente cuerpo a cuerpo a pegarle pero no es con esto tenemos que regresarnos a la parte de arriba para traer la siguiente arma que es el machete vamos a ver me sirvió más de hacerle con la pistola ok me acabé el traje todo sea por llevar cosas buenas ah mira me dio el circuit el sensor de calor y ya me toca hacer combinación de trajes de aquí pero bueno no hay problema que dice el número ese en grande es el código del bunker sí correctísimos correcto 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 equipo con esto estamos bien equipados aquí vamos con esto la salud recuperada y aquí me toca darle golpe triple con esto porque no tengo más para pelear no a ver vente tengo que pegarle perfecto tengo que sí o sí pegarle el que me dio el golpe porque si no desperdiciamos de ahí vamos por acá y dónde puedo buggearle este men aquí puedo buggearle aquí que venga perfecto qué dice a mí si no me ha dado eso dice tengo 20 piezas de torreta pero no me han dado ese sensor la primera vez que vienes es igual solo la primera vez a ver aquí mejora aprender a pescar no o sí por el evento de la pesca no prefiero esto de momento ojo aprendimos nuevas cosas ya tenemos el traje que es para venir acá esto es de bastante farmita pero bueno mesa glock y trampas cosas básicas perfecto la cosa es ahorita a ver si es que tenemos la habilidad de hacker para poder acabar de pasar el primer piso que si no estamos en problemas a ver ahí igualmente va súper súper bien complete otra tarea más cupones amarillos perfecto está casi ya roto este traje pero bueno qué dice pescador de ley no si es que me vuelve a aparecer le elijo después no le veo tan importante al pescador porque en el evento solo vas a pescar cuando haya evento y eso si es que vas a pescar porque yo tampoco ya no he ido ahí me pasé no me parece tan rentable pero bueno ya depende de cada persona a ver aquí perfecto ya me rompieron el casco equipémosle esto para que le acaben de romper a fin de cuentas me da menos defensa a ver aquí perfecto solo con zanahorias estamos bien venga listo ya se rompió la otra perfecto vamos con esta acá y aquí viene este que es un truco un poco más fácil aquí nos apegamos súper rápido y ahí se bugean solos y se vuelve un poco más sencillo esta pared me parece que es una de las paredes más fáciles de bugear a pesar de que si muchas veces nos van a pegar pero la mayor parte del tiempo se va a mantener a salvo el personaje y como ven se sincronizan bien los golpes me alejo estamos bien ahí igualmente la palanqueta ya se me rompe uy perfecto listo muertos uff no está mal cosillas tres cosillas que tenemos ahí lo que sí ya no tengo es pantalón me llevo esto lo demás puedo volver a venir después y lo principal es seguir llevando traje todas las piezas del traje sirven bastante aquí por suerte una vez que limpiamos esto ya no hay mucho peligro podemos salir y podemos abrir la puerta para irnos nuevamente al lobby no está mal ya tenemos 10 y como ven solo con zanahorias lo pasamos fácil nos curamos obviamente después de cada combate con las zanahorias aquí vamos hacia acá y no sé si tengo la habilidad de hacker perfecto necesaria para hacer esto vámonos ahí está el especialista vamos a limpiar esa parte vamos para acá ahora vamos a la primera parte de esto que es liberar al especialista que me va a dar miedo pero bueno tengo esto no tengo pantalón medianamente que tenga defensa perfecto vente para acá ya me vieron aquí aquí también ya me vieron pero aquí si se los puede buggear ok aquí como ya estoy más a salvo me quito esto comida tengo la palanqueta y por si acaso las vendes a fin de cuentas nos toca matar uno por uno ya se vuelve como que no nos interesa tanto lo que nos gastemos en esta zona porque ya no sale rentable el momento que nos den armas y nos den trajes nuevos también perfecto ahí está uno fuera perfecto estamos bien ahí listo ahora aquí vamos a verle al especialista está liberado podrías colaborar y bla bla vámonos y él nos va a esperar en el lobby ¿a dónde fuiste coque? otro cupón ojillo ahí esta es la mesa de modificaciones si acaso tuviésemos alguna mod ya nos aparecería aquí de otro color y pues es lo mismo en todas y ese mono que a mí no me ha salido fui al baño el mono que apareció ahí es el especialista él nos va a dar nos va a cambiar cupones bueno nos va a cambiar planos este las cosas que nos salen en el modo protocolo a ver falta más no, 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 no ya me moví demasiado en cambio ahí ay caramba bueno a ver vente para acá y se me queda colgada la tecla no sé por qué pero bueno él es el sargento sí especialista no sargento eh, cuidado perfecto no está mal estamos bien ahí con este daño a fin de cuentas las vendas y el botiquín bueno los botiquines vienen como apoyo y también para los frenéticos aquí es esto y en el caso de que nos falte arma nos vamos a ir corriendo ya sugerencia aquí se ponen esto y el primero tienen un golpe gratis un golpe triple gratis y aquí se cambian de arma y por si acaso ya saben las vendas ahí está perfecto ahora aquí viene la parte difícil no tengo mucha armadura y hay que procurar ponerle bien el bug porque si no nos va a matar a ver no, 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 no no, no no, no uff a ver perfecto eh, eh cuidado y como ven medianamente fácil no voy a decir que 100% fácil porque igual estoy nervioso por ser primera vez que venimos no tengo el equipo que normalmente traigo una mis armas también no son las que uso y el usar mis dedos de manera diferente también me ponen algo nervioso pero de momento estamos bien ahí como que más me cuesta concentrarme para evitar los golpes perfecto no está mal ya tenemos 13 cupones posiblemente se abra solo con el primer piso los cupones verdes no salió necesitamos habilidad de ladrón nivel 3 ojo también este el bunker va a pedir bastantes habilidades pon ojillo no sirve esto y esto que dice a mi se me estaba llenando el internet cuando aplique pared con frenético se me estaba llenando ah se te estaba lajeando ok aquí nos quedan 1 2 3 4 frenéticos así que tenemos solo 3 botiquines a usarlos bien estamos bien por aquí me quedan 7 cupones ya no abrimos me tocaría ir al segundo piso pero bueno no 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 me hacen 99 de daño no está mal con eso ya lo veo son dos vendas a caramba y dos de comida ok vamos bien evitando la mayor cantidad de daño que bueno dos golpes de estos con cualquier traje nos mandan a dormir perfecto ojo ojo que estamos bien con este bug muy bien perfecto otro cuponcito no está mal y a ver que nos dan aquí si nos dieran ya partes de un traje militar sería algo súper bueno no está mal acá empieza algo diferente en cambio normalmente estamos acostumbrados a dar golpe triple y correr pero aquí si doy golpe triple me arriesgo a que el traje se me rompa entonces lo que vamos a hacer es aquí esto que venga y lo jalamos hacia acá que dice bueno bro nos vemos me estaba quedando dormido descansa bro nos vemos Javier ya mañana podemos hablar mientras hacemos la granja y también empezar a ver cómo hacer la granja con la cuenta pequeña eso también tenemos pendiente a ver vente por acá más acá un toque más acá otro toque más acá ahí está cuidado uy perfecto estamos a un paso ok se rompieron los zapatos necesitamos esto uy se me rompió la palanqueta y me quedé sin palanqueta ok error mío me quedé sin palanqueta déjenme ver si tengo un arma para bajar aunque sea otra palanqueta mismo ya no tengo ok por ese error me toca apagar piso 0.7 0.7 no sé si alcanza a pegarle pero bueno a ver si alcanza a pegarle perfecto a ver estamos bien ahí con miedo pero estoy bien perfecto ok esto es algo que no sugiero que hagan porque es muy arriesgado podría pegarles el el frenético por suerte medianamente si recuerdo las velocidades de las armas o bien mato a los dos frenéticos que quedan o bien solo puedo matar a uno esto ya revisé ok hay cosas que llevarnos y ahora por qué digo por esto necesario habilidad de ladrón 3 entonces solo me queda un último frenético por matar y ese frenético está por acá ya nada me comí ese daño pensé que acababa el gas por intentar timear el gas vamos hacia acá tenemos esto aquí no hay nada acá tampoco hay nada y aquí viene este igual es un gigante que es medianamente complejo porque el bug de paredes un poco fino también aquí es así para jalarle ahí más o menos es lo que recomiendo yo y aquí sí me parece un poco un poco difícil a mí tanto en teléfono como aquí porque es un ángulo medio complejo pero con un poco de práctica capaz que sí lo hacemos sin que sin que pase eso ok me hace más daño del que aguante el traje y ojito que ya no tenemos mucho más tiempo de errores porque el traje ya está bien bien explotado cuidado ok normalito 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 está ahí cuidado cuidado a ver no 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 como digo me parece complejo porque el ángulo es más pequeño error aquí ok ahí me quedo parado igual muchachos no es necesario todo el tiempo que sean continuos los golpes en medida de lo que ustedes puedan este le van dando los golpes como ven igual estoy fallando bastantes creo que estoy medio nervioso pero la idea es esa completar ah hay completar de la mejor manera sin que nos mate obviamente uy casi casi que me pegué perfecto y subimos de nivel otro cupón rojo y aquí 10% más lento que me afecte la set perfecto me llevo esto estoy completo si estoy completo perfecto y como ven estaba ahí que dice yo golpeo cada 30 minutos nada es hasta acostumbrarse hasta acostumbrarse yo también por el hecho de ser cuenta nueva cuenta en emulador me parece más complicado hola mateo como estás bienvenido bro como vieron la sufrí la sufrí un montonazo aquí tengo que ver si es que tengo cosas para llevarme pero bueno de momento ya voy lleno debo dejar ordenado las cosas aquí en el búnker vamos a hacia arriba